Bienvenidos a un contenido más aquí en Gol Viral, arrancamos con toda la información mi crack. Después de 10 años, Universitario se coronó campeón del fútbol peruano. El cuadro crema venció 2 a 0 a su clásico rival Alianza Lima en la segunda final de la Liga 1 Betson en el Estadio Alejandro Villanueva con goles de Edison Flores y Horacio Calcaterra. En el partido de ida ambas escuadras dejaron la llave abierta al empatar 1 a 1. Con la victoria de visita, la U logró su 27 título de su historia. La última vez que Universitario, un equipo que bordea los 100 años de fundación, fue campeón fue en 2013. Con gol madrugador, Universitario salió con un juego totalmente ofensivo a presionar a su clásico rival, que jugaba de local y apoyado por sus miles de hinchas que llegaron al Estadio Alejandro Villanueva con sus camisetas blanquiazules. A los 3 minutos, el mediocampista Edison Orejas Flores sorprendió y abrió el marcador 1 a 0 con potente remate de cabeza tras un perfecto centro por derecha del delantero Andy Polo. El gol silenció por unos segundos a los hinchas aliancistas. Con el tanto madrugador, Alianza, con pocas ideas de buen fútbol, buscó generar jugadas ofensivas para llegar al arco del portero José Carballo. Pero Universitario con buenas triangulaciones y remates al arco de sus jugadores intentaron marcar su segunda conquista para asegurar el triunfo y título de la liga peruana. A los 25, el argentino Martín Pérez Guedes sacó un remate de larga distancia que fue atajado por Ángelo Campos. A los 38, el técnico uruguayo Mauricio Larriera movió su banca e hizo ingresar al paraguayo peruano Franco Sanelato para reforzar su zona ofensiva y buscar el empate en la primera mitad. De la mano de Fosati. En el complemento, Alianza con dos cambios adicionales mejoró en su sistema de juego colectivo para meter en su campo al cuadro crema. Alianza necesitaba remontar el marcador para lograr su tricampeonato. Universitario no cambió sus argumentos de juego y presionó con intensidad con buenas jugadas de Piero Quispe y Alex Valera. Tras los 70, Alianza llegaba con facilidad hasta el área chica de la U, pero sus jugadores no lograron concretar el tanto de la igualdad del partido. A los 82, el argentino Horacio Calcaterra anotó el 2-0 para la U. El delantero que ingresó en el segundo tiempo sacó un remate de derecha desde fuera del área que dejó parado al golero Campos. El árbitro paralizó por unos minutos el partido por el lanzamiento de unas bengalas al campo de juego por parte de hinchas de Alianza. La policía ayudó a apagar las bengalas. Después de 14 años, Alianza Lima y Universitario se volvieron a ver la caras para definir al ganador del título nacional y nuevamente, los cremas se quedaron con el título. Nada, felicitaciones a la gente de Universitario Deportes que le ganó, le ganó bien, le ganó bien a Alianza. Así que este, nada, a felicitar. Después se habla más de, lamentable que se hable más de la, de la, de la, del apagón que del fútbol. Lamentable, de verdad. O sea, es una, y yo no voy a tomar a la institución, porque es bien fácil, porque yo podría hablar de la U y no, en otras épocas, y no voy a hablar de la U. Tendría que hablar de sus dirigentes puntualmente, ¿no? En el caso de Alfredo, por ejemplo. Alfredo no representaba a la U. Hubiera hecho lo mismo. Y lo de ahora, yo no voy a decir Alianza. Es Salomón Lerner, viejo. Salomón Lerner hoy es la cabeza de la institución. Y lo que se hizo hoy, lo que hicieron los que manejan la institución, no la institución, los que manejan la institución es vergonzoso. En serio, lo digo. Estoy de acuerdo contigo. Sí, claro. ¿Viste? Para darle el corte cortito nada más, porque la institución es muy grande para señalizar a Alianza. Claro, realmente, viejo. Es muy grande para... Yo estuve con la gente ahí, un saludo para mi hermano Paulo Rojas, que hemos visto todo el campeonato, y gracias a él conseguí entradas, ¿no? Este, hijo de Roberto Rojas. Y me dijo, carajo, puta, pita, hay que saber perder, me dijo, mon. Así es. Hasta las huevas, me dijo. ¿Cómo van a apagar las luces, mon? Fue triste. Porque no solamente... Perdón. Gracias a Dios no pasó nada grave. Pero, puta, la gente en las tribunas, o sea, quedaron expuestas. La familia. Entonces, las personas, las personas que hoy estuvieron en la institución y que tomaron la decisión de hacer esa vaina, no tienen que estar más en la institución. Lo digo, sinceramente. Paso a costado. Y lo digo... ¿Pero saldrán a decir quiénes son? Viejo, acá hay un responsable. Si acá, si acá en la presión pasa algo serio con alguno de ustedes, yo soy responsable. Carlos y yo somos los responsables. Por supuesto. Somos los responsables. En la U hubiera sido Ferrari. Peter, escúchame, pero una vez que se apaga, o sea, ahí debió aparecer alguien y dar una... O sea, volver a incendiar, o sea, hacer algo. No puede ser que... O sea, igual, se pasaron minutos y nadie hacía nada, como si todos estaban celebrando esta situación. Claro, no jodas, o sea, a mí se me... A mí me agarró, a mí me agarró, a mí me agarró cólera. Escuchen, muchachos, y vamos a hablar de fútbol, porque creo que es meritorio hablar de fútbol. Y de lo bien que jugó la U, cómo lo sorprendió la U a los tres minutos, ya le estaba ganando uno a cero, lo mal que trató la Riera, ¿no? Pero le voy a decir una cosa, muchachos. ¿Por qué hay opiniones a favor y en contra? Yo respeto a quienes opinan a favor y en contra, ¿ok? Vuelvo y repito, cuando yo tengo una opinión, no es que yo busque ser más o menos hinchas de Alianza. No, no, yo no, yo vivo el fútbol, hablo del fútbol como mi vida. A mí me digan el pincho lo que piensen de mí. En serio, me digan el pincho lo que piensen de mí. A mí me jode la actitud que tomaron hoy quienes manejan la institución. Porque, viejo, nos ganaron, nos ganaron bien. No es que nos robaron, no es que el árbitro nos robó, no es que el árbitro nos expulsó un jugador de manera inmerecida. Nos ganaron bien, viejo. Entonces, puta, no teníamos por qué haber apagado. Y bueno, puta, la vergüenza sí, pero la vergüenza no teníamos que comer. Puta, tendríamos revancha el otro año. Pero no actuar así, viejo. Ahora, pero vas a señalar al responsable. Tienes que aparecer. Tienes que aparecer. Y la cabeza es la que mandó. Ahora, volviendo al fútbol. Voy a hablar porque no quiero quitarle mucho tiempo. Volviendo al fútbol, la U fue muy superior. Un primer tiempo ampliamente superior. Un apéndice. Pero ampliamente superior. Y una alianza que no tenía por dónde. A Valenciana lo mandaron al sacrificio. El chico ha perdido, no sabía qué hacer. Concha desubicado, Bayón desubicado. Y quiero felicitar a Marcelo Marisalde porque acertó. Creo que fue el único que acertó. Y dijo. Sí, no, el primero que la tiró fue él. Alianza va a jugar así. Y en la tarde analizamos si convenía, si no convenía. Y con dudas encima la gente, ¿no? Por la formación. Decíamos porque si en ese sistema no encajaba mejor San Elato y Reina. Claro. ¿Te acuerdas, Peter, que ayer me preguntaste? Sí, 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 sí. No. No, me la juro que no. Claro. 100% de ese. Y la U con... Aparte no, lo conocía yo nunca. Ayer comentamos que era muy complicado llegar a una final y cambiar un sistema que casi no causó. Con jugadores como Corzo. Carvalho no fue exigido. Nunca fue exigido Carvalho. Alianza no le sirvió. No, es peor, Lu. Espeor. Una en más de 780 minutos. Lo que habla de un poco de trabajo en ofensiva. Corzo, partidazo de Corzo. La defensa. La defensa general. Sí, los tres del fondo. Lo que pasa es que Alianza no inquietó a la U. Sí. No tuvo argumentos para inquietar. No, no. Ese chico de ahí tiene que jugar en la paz. Corzo. Ese chico de ahí tiene que jugar en la paz. Yo creo. Corzo. Ureña. ¿Cuánto? 51. Ureña. Bueno, estaban en 39. Perdón. 52. Estamos en 51. No, estamos en 51. Estamos en 51. 51. 51 no está. 55, 55. Perdón, perdón, perdón. Entonces, Ureña y Quispe, ¿no? Lo que... Sí. Bueno, la base para que universitario... No, pero todos ponen de 7 para arriba. En la U. Sí, todos. Todos ponen de 8 para arriba. Yo creo que se equivocó en todo. Se equivocó Alianza de Cambio de Sistema. Y ya comentamos acá, Pita, en los hombres que pusieron. O sea, sacó Vilche. O perdón, Castillo. O sea, una cosa de locos. Tú tuviste lo único que estuvo en el estadio. Ahora también. ¿Cuál es la percepción del hincha en el estadio? No lo quieren más a la Riena. No quieren un minuto más a la Riena. No hay idea, Peter. No hay idea. Jugadores no quieren más. Ah, la mayoría, ¿no? Empezaron... Voy a decir lo que he escuchado yo. Claro. Por eso te... Empezaron a putear a Zambrano. Empezaron a putear a... Y que, bueno, Zambrano dijo que a media caña a él le da. Le costó el partido. Y mostró que no le da. Empezaron a putear a Zambrano. ¿Pero por qué? Porque él dijo que a media caña yo acá me da. No, básicamente, ¿sabes por qué, Carlos? ¿Sabes por qué lo putean? Por lo que pasó en la... Se la perdonaron. Ok, te la perdonamos. Alianza peleó aún así la fiesta y la puta madre peleó y todo. Pero ahora, cuando no se dan los resultados... Mira, mira, Carlos. Y van a empezar a salir esas fotos ahora. Te dan los resultados. Te perdonan todo. Pero si no te dan una tregua. Ok, ojo, estamos en la final. Se acabó la final. Chao, hermano. Chao. Perdiste. Chao. Gracias por ver el contenido, mi amigo futbolero. Esperamos vernos más seguido en este Tu Espacio Futbolero llamado Gol Viral.